Oye, ¿parto y yo todo junto? Armemos el fuego Quiero saber si esto es honesto Bailemos al tiempo Quiero entender tus movimientos Oh, oh, oh 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 Corazón Extraño tanto tu amor Ya, ya, ya Corazón Me duele tanto tu amor Ya ha pasado tanto tiempo que me vengo desarmando Y ahora quiero decirte lo que siempre traté de decirte Es mi corazón quemando, mi cuerpo se está incendiando Quiero rearmar el fuego, quiero empezar todo de cero Quiero rearmar el fuego, quiero empezar todo de cero Ya, 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 mi corazón Extraño tanto tu amor Ya, 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 mi corazón Me duele tanto tu voz